Ven, ven, dice Rick Larraín Bravo, ¿cierto? Y abajo dice Arch, porque él se formó en Francia. Entonces él dice Architec, ¿ah? Él se formó en París, no en París, perdón, en Francia. Mira, me encontré esto que cayó de aquí. Mira. Mira qué maravilla. Esto ya se ha perdido, la tradición del ornamento ya casi no hay artesanos que se han perdido. ¿Están capaces de hacer esto? Hagámoslo luego, antes de que no quede ninguno. Están desapareciendo, yo sé, pero por los que quedan tratemos de rescatar esto. Esto es parte de nuestra historia. Mira, y por Dios, que tiene peso. ¿Ah? Es una maravilla, yo me lo voy a llevar. Vamos, vamos a darnos una vueltita más y seguimos. Vamos a ir a ver también cosas que no necesariamente son también patrimonio en términos de histórico, sino que son partes del sistema y de memoria, el imaginario urbano. Por ejemplo, vamos a dar una vuelta por la ciudad empresarial, vamos a dar una vuelta, en fin, por el MAC, por lugares que creo que tenemos que ver y en función de eso abrir la reflexión. Vamos. Federico, ¿alguna vez vamos a poder disfrutar del Mapocho en familia? Pero absolutamente, porque con el Mapocho Urbano Limpio, el proyecto de aguas andinas, vamos a lograr que nuestro río nunca más tenga ese olor que nos espantaba un poquitito. Y vamos a poder gozar de este maravilloso espacio público que nos acompaña desde el centro de Santiago hasta virtualmente la comuna de Vitacura sin interrupciones. ¿Pero qué es lo que es el Mapocho Limpio? El Mapocho Urbano Limpio es un colector que está realizando aguas andinas, ¿cierto? Paralelamente al río que va recogiendo todo el alcantarillado y a su vez eso evita que caiga el río Mapocho. No te puedo creer. ¡Claro! Es que, oye, una hora de envergadura bicentenario. Así son las cosas con aguas andinas. ¡Claro! Verco Center, Aspillaga y Hornauer. Toda la tecnología, el completo equipamiento y la eficiencia es la mezcla perfecta que está en la nueva línea de vehículos 2011 de las prestigiosas marcas y modelos que Aspillaga y Hornauer tiene para ti. Y con posibilidades de financiamiento AMICAR. Visite nuestros locales en Viña del Mar y Quillota. Terco Center, Aspillaga y Hornauer. 35 años de tradición y servicio en la quinta región. Ella es Bernardita, cliente de T-Bank. Ella disfruta de su vida. Él es Tomás y su vida, bueno, algo distinta. Bernardita tiene tiempo para hacer lo que le gusta porque eligió un banco que no le pone horarios. Tomás muchas veces se pierde cosas importantes por algún trámite. Bernardita llama a cualquier hora su banco y siempre obtiene lo que necesita. Tomás se acostumbró a esperar y esperar. Bernardita valora su tiempo libre. Por eso todas sus operaciones financieras las hace por teléfono o internet. Bernardita es cliente de T-Bank. ¿Tomás? Todavía no. Pero su vida podría cambiar. Próximamente, sigue la historia de Tomás y Bernardita. T-Bank, el banco para una vida más simple. En Totus tenemos lo mejor para este fin de semana. Aprovecha todos los pescados y mariscos frescos con un 20% de descuento. Las mejores empanadas de mariscos con un 30% de descuento. Ofertas con todo medio de pago. Solo en Totus. ¡Y no se acumuló! ¡Hay mil millones! ¡Chao, jefe! Ven a disfrutar de las mejores ofertas para este fin de semana. Ven a las Jumbo Ofertas. Queso Campo Buenechanco. 1.099 pesos al cuarto de kilo con todo medio de pago. Todos los camarones y pescados naturales congelados. Marca Jumbo. 40% de descuento pagando con tarjeta más. Jumbo te da más. La lasaña boloñesa que te hacía tu madre, ahora un lunes. Y los miércoles, ese ketchup 100% americano que disfrutaste tanto en tu viaje. Date un gusto todos los días con Selección, la marca exclusiva de LIDER. Con toda una variedad de productos a precios bajos. Selección, disfruta lo mejor todos los días. En Sodimac Constructor, siempre recibes mucho más. Solo con su CMR, lleve 10 sacos de cemento y pague 9. Sodimac Constructor, más barato imposible. Paul McCartney, the up and coming tour. Presentado por CMR Visa. 11 de mayo, Estadio Nacional. 10% de descuento limitado, pagando con tu tarjeta CMR Visa. Venta de entradas a través del sistema Ticketmaster, tiendas Palabela y Cinejoys. Invita BTR. Producen, Chilevisión y DG Medios. Y este domingo, Loto te regala un gran huevo de oro. No es cualquier huevito, es un huevón. En Totus tenemos lo mejor para este fin de semana. Aprovecha todos los pescados y mariscos frescos con un 20% de descuento. Las mejores empanadas de mariscos con un 30% de descuento. Ofertas con todo medio de pago, solo en Totus. Con la promoción Deseos de Red Compra, puedes darte una manito. O una manito de gato. O una manito de tigre. O lo que quieras. Porque volvió la promoción Deseos de Red Compra. Donde el premio lo eliges tú. Usa Red Compra y participa en el sorteo de un deseo de 30 millones de pesos. Y uno de los 50 premios de 500 mil pesos. Para participar, debes inscribir tu deseo en www.deseosurredcompra.cl Red Compra. Vive con ella. Hago los premios te ayuda a cuidar con energía la casa de todos. Además de poner ampolletas eficientes, usemos timer en lámparas o calefactores que al programar su encendido y apagado, ahorran hasta un 30% electricidad. En pasillos interiores y al jardín, se pueden poner luces con sensor de movimiento que se prenden automáticamente. Para la eficiencia, un estabilizador que controla las variaciones eléctricas y ahorra hasta un 30% ya que termina con las fugas y la energía no utilizada. Home Center Zodimax se suma al consumo responsable de energía. Súmate tú también. Ven, ABCDIN. Hay cientos de combos para desbordar de felicidad. Combos para desbordar de felicidad. Combo. Refrigerador Samsung. 200 litros. Más cocina de imate. Cuatro platos. Oferta exclusiva. 199.990 pesos. La felicidad. Cuesta menos. ABCDIN. 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 Aquí vamos llegando al MAC y tengo que confesarles que hay un olor a pipí profundo en esta vereda por aquí para allá. Mira, mira, muestra para allá, muestra para allá. Todo esto que está pasando desde el Bellas Artes por el borde hasta acá, está fitido a pipí. Yo no sé si fue por el susto, pero evidentemente han hecho pipí aquí muchos años seguidos. Miren, aquí está. Miren esto, por favor. Qué pena, Májira. Ahora nosotros hemos hecho todo lo contrario que hay que hacer. Nos veníamos caminando por la cornifa que afortunadamente no se nos cayó encima. Vamos a mirarlo de ahí al frente. Vamos a mirar de ahí al frente porque seguramente ahí vamos a tener una visión más clara y así nos alejamos del olor a pipí. Vamos. ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué curioso! Oye, ¿cómo se vino abajo el tímpano? Mira, ese que está ahí se llama tímpano y se vino abajo. Ahora, yo tengo la sensación, no tengo la certeza en ese sentido, a eso me refiero. Esto es todo justamente lo que se arregló la última vez. Porque el resto dicen interiormente cosas que no podemos ver ahora. Está bien. Pero lo que se vino abajo fue fundamentalmente el tímpano y yo creo que a su vez el tímpano botó, ¿cierto? Esa baranda, esa baranda. Pero mira qué impresionante. Es que eso es lo que estamos tratando de hacer. Si ustedes se fijáis, aquí la clave está en cómo, diablo, nosotros empezamos a hacernos cargo de alguna manera de que estos son actores protagonistas de nuestra ciudad y que por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo especial por mantenerlos. ¿Me entiendes o no? Yo creo que este edificio se esperó demasiado para hacerle el maquillaje que se le hizo. Y aquí está el resultado. Seguramente esto requería de una labor más profunda, más y más responsable. Aquí está la demostración de que podría haberse hecho mejor. Yo creo que esto se ve más de lo que es, porque es el puro tímpano. Parece más de lo que es porque es el tímpano y el tímpano cayó sobre la baranda. ¿Entiendes o no? Pero fíjate que el resto del edificio está impecable, se nota impecable por los lados. ¿Te fijas? Y fíjate que incluso aquí, tú te fijas estas cuatro columnas, también están impecables. No se ven daños. Es más, es más un asunto de efectismo lo que estamos viendo aquí. Porque el sismo, no estamos diciendo que haya sido un efecto, fue de una severidad brutal. Y en ese sentido seguimos mandándole cariño a la gente que está pasando lo pésimo en este minuto. Pero esto, yo diría que es más un efecto que me hace pensar que estamos mejor de lo que creía, digamos. Esto lo podemos rescatar. Relativamente fácil. Ya. Que ellos me preguntaban si estamos recorriendo los lugares destruidos. Sí. ¿Y ustedes también? ¿Ustedes son turistas? No, no, no somos turistas. Ah, viven en Chile. Estamos acá, claro. Venimos de Buenos Aires, de Argentina. ¿Ya? Llegamos ayer y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y por suerte hay ciertos sectores que están bastante bien. ¿Y ustedes?